stream by the way Dile a ver si te escucha a ti, mano Tienes que ponerte a jugar a él, Little Demon ¿Qué pasa? No tengo balas ¿Cuántas veces One B? Ya, que me gané Eh, a Vary, ¿te dejaste? Sí, pa Yo os veo, los voy a invitar Dale Que tengo unos hacks excelentes hoy Ok Me los regalo a Vary Ok ¿Tú reseteaste? Sí, tú reseteaste, ¿verdad, Hydro? No, fue que abrí Wardson y se frizó Nunca acepté No sé, como que brinqué de la privada ayer Ahí Diamante en el cuello Déjame Déjame cerrar el disco Dímelo, Hacienda, bebecito ¿Qué está pasando? Tú sabes que estamos maquinando Papiando Dímelo, Manuel, bebecito What's good? ¿Qué está pasando, bellezas? ¿Qué hacen? Díganme algo Buenos días Buenas tardes Buenas noches Buen sabadito a todos ¿Qué es lo que? ¿Viene? Díganme algo Coméntenme Quiero saludarlos Por favor ¿Quién diga qué hay para ver? ¿Swicharú privada o Wager? ¿Swicharú? Vamos a jugar un Wagercito ahora Estamos esperando a Hydro Y después ahorita creo que hay switch Dímelo, Hamilton, baby Dímelo en Bustero Charlatán ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Están 18 ¿Qué es eso? Con el juego abierto Ya arrancó para el cará Oh, a verita Diálogo, baby Vamos Eso es Mira, dime Jim Dime Judah Hacho Hamilton, baby Te he apretado, oíste Yo me levanté a las 1 y 40 A ver, loco Me acosté como a las 3 anoche Y me levanté súper tarde hoy, loco Durmí más de 10 horas, loco Y ahora voy a Ya tú sabes A darle a dos manos ¿Te regaló Hamilton? Hamilton, sí Porque estaba por aquí Por Kissimmee Y no me dejé ver Pues yo me levanté bien tarde Hoy, loco Eso es Penny, papi Lo estás haciendo Un juego abierto Te quito un poquito Yeah Eh, Swicharu Body O... Sí, yo creo que Swicharu Body Vamos a ver si se mete todo el mundo Dímelo David Dímelo Black Body Dímelo Yuta Bebecito Dímelo Jim Santana ¿Qué está pasando? Dímelo José Cruz La bestia ¿Cómo terminó esa noche? Ganó J-Tex y Fury Si no me equivoco, bro Correa, todas esas personitas Que están por ahí Dejando esa reacción Mis amores Todo el mundo Dándole like al directo Vamos allá Hey Hey Hey, where are you at? Good evening Good evening ¡Suscríbete! Dímelo a Miguel Pito, saludito, bebecito, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando? Bueno, ¿quién es mi equipo? Phoenix. Me huele a... Para nada, va a desconectar la Internet. Ya lo, Phoenix. Yo te creo que tú hiciste eso a Neche, Phoenix. Bueno, tengo 1200 cut points. 1.200, 1.300, 1.400, 1.400, me quedo en 1.400. ¡Anda, cabrudo! Jairo, ¿qué tú vas a hacer? Yo espero que Jairo me popee un 40, viene. ¿Qué vas a hacer yo, él? Que tú me vas a popearle un 40, dijiste. Escuché. ¡Yo! Un saludo a todos los muchachos. Un saludo a esa cocina. Un saludo a esa cocina. Un saludo a esa cocina. Trastero. Jairo, ¿tú no sabes lo manco que yo soy? Estás jodiendo conmigo. Estás jodiendo conmigo Jairo. Yo sé que sí. Jairo, yo no sé, pero todos los sí son como que mi nivel, qué sé yo. Estás jodiendo conmigo. Por más que la ponga aquí. Pero Jairo, yo no puedo dejar un 30. Así, empezando. ¿Cómo, cómo? Que el botón nuevo puede dejar un 30 empezando. Pero el botón nuevo puede dejar un 30 empezando. Él tiene que jugar conmigo para popear, papi, él sabe la que hay. Ahí. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Esto es Wager o no? Yo no he calentado tampoco. Yo no he jugado. Bueno. Ustedes me dicen, ¿calentamos o vamos para Wager? Sí. No, 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 no. Lo que te quieran. Verla en bajita. Lo jugamos. Enemy soldier nearby. Sí, quién se ve la. Vale. Ah, yo te jalo como si este fuera mi disco. Ja, ja. Ponte a matarle en verdad, loco. No me vengas a decir que estás liveando ni nada de eso. No, ya vimos desconectar internet. ¿Qué? Que ya vimos desconectar internet. Bueno, si estamos perdiendo, sí. Vale, sí. Llamo, llamo a los padres para que me ayuden a desconectar el cable. Sí, escucha a Elo. Dime, Lola, ¿estás bien? Vostelo, no está ahí. Así que vas a ir, ¿estás bien, no está ahí? No está ahí. ¡Vuelve! ¡Buencar! ¡Más veo ahí! ¡Más veo! Hay una en la casa al lado Cruzando en la casa de frente ¿Está bien? ¿Está bien? Aquí Suyo Hay otro aquí ¿Cómo está? Aquí en la casita que ha matado este tipo ahorita, es un poquito Ay, no lo veo Preppy loadout drop on the way El gas está moviendo Tu equipo ha desarrollado un radar jammer ¡Hit! No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Vamos! ¡Habalado! ¡Yo no lo veo! ¡Ahí cayó! ¡Yo no lo escucho! ¡Hola! ¡Están en el gulag! ¡Es como un par de anteses! ¡Ahora dime mi bolita de besito! ¡¿Qué?! ¡Está pasando mi brother! ¡Dímelo Edwin Mail-Chan! ¡Torío! ¡No esas personas que puedan compartir el directo! ¡Todo el mundo compartiendo! ¡Y vamos a una sesión compartida rapidito! ¡Yo se los voy a agradecerles un montón! ¡Me ayudan muchísimo! ¡Me ayudan muchísimo! ¡Me ayudan muchísimo! ¡Me ayudan mucho más! ¡Me ayudan mucho más! ¡Vamos allá! ¡No esas personas que van! ¡ montón que hay queIONE! ¡Tu lo recompensas! ¡Esperante! ¡Usted ganó! ¡Hay ganado esta lucha y regresan a la ley... la solidad! ¡Muy a ve! ¡Suscríbete! Están volándote para allá más gente, creo Hay gente naipeando arriba Qué bueno que te pase Oye, hay alguien, le cogieron la caja yo creo Oye, hay gente naipeando arriba Oye, hay gente naipeando arriba ¡Dime para tirarte! ¡Ya está! ¡Dímelo, comadre! ¡Para destino! ¡Pues yo y más puedo! ¡Buenas tardes! ¡Dímelo, Adriel! ¡Adriel! ¡No, nada! ¡Saludos! ¡Angel Mago! ¡Ariguito, Iti! ¡Dice! ¿Cuál es la clase? Eh... La clase E está usando el Maguerra con la LMG nueva, la UNB se llama. ¡Ariguito, Caz de Loro! ¡Ariguito! ¡Ariguito, Caz de Loro! ¡Ariguito, Caz de Loro! ¡Cupo! ¡Ariguito, Caz de Loro! ¡Ariguito, Caz de Loro! ¡Ariguito, Caz de Loro! ¡Estamos todos en el seguro! ¡Ahí, esa casa, esa que no ha quedado de Loro! Voy, ¿en cuál? ¡Esa casa, que marqué! ¿De mano o con pistolas? Eh, no, no, este, pistolas de Loro. Ustedes que tu oro la cae y te sale. ¡Sí, Paz! ¡Eh, señor! ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 No hay un ataque aquí, no hay un ataque. ¡Mira aquí! ¡Enemy UAV activo! ¡Vamos a ver! ¿Para aquí? ¡Yo no podía hacer para acá! ¡Vamos! ¡Ah, cabrón, pichea! ¡Qué hostia cabrón! ¡Que me encojono de verdad! Estarán por aquí, no sé dónde coño está. ¡Vamos! 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 a little fun yeah matar a domba en el pelle para más allá ¡Suscríbete! 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 ¡Es un saludo! ¡Suscríbete! El enemigo todavía está vivo, repite, el enemigo todavía está vivo. Encontré a los f***ing chavos, no. El enemigo avance, nuevo EV, sobrehead. Fíjate. Tu enemigo fue sentado a la gulag. Ellos luchan por una oportunidad de re-deployar. No sé, era el avance de Hydro, cabrón. Él era el avance y el avance. Pues down. Y a las leyes de banjo. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Oh, pero me dio el p*** en el paso, cabrón. Láctima. ¡Movimiento! Sobre todo está lúquido. Ay Dios, mira eso, cabrón. Tiro de suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, he's so f***ing good, b***h! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí es flaco, ahí es Gracias por ver el video 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 I don't give a fuck What the fuck? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Wow 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 Bye 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 ¿Después se doy? Pueba la nequita. A ver si sabes cuando empiezo el juego, que vengo ahora. ¿Dónde carajo voy a poner cargador? Que me ruñe, que me marque. ¿Después? 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 Ay, es que flaco se crece. ¿Qué es eso? Nah, papi. Si tú piensas que yo soy una bestia, es tres veces, mil veces mejor que yo. Estoy en un Blender al gal. Está todo el mundo en el Blender, yo creo, ¿verdad? Jajaja. No, está bien malo que está, porque todo el mundo... Sí, papi. ¿Para que no hay nada, bro? No, 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 no. Estoy bien, acá no salió en el Blender. ¡Oh, vaya! ¡Targets are up! ¡Leg them out! ¡Para que volvamos! ¡Enemy soldier nearby! ¡I'm taking shots! ¡Viva, espacios! ¡Y teamate has entrado el gulag! ¡Servivi! ¡Ajájájájá! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tu equipo ha entrado la gula se convirtió en el re-deployment ahí está en el lori, tefini ayúdame es un tiro es un tiro hay tres más por ahí ese tiro corrió para allá para el carajo con esta pistola yo no puedo hacer nada no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hostile dropping into the area. Watch the skies. ¡Gracias! 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 Hostile dropping into the area. Watch the skies. Bienvenido a la gulag Si sobrevives, ganas tu libertad Bienvenido a la gulagra 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 Alloid, precision air strike ¿Puedo caerlo aquí o no? No sé, cuando yo lo cogiste a las 6 ¿Para allá no había nadie? ¿Para acá? Sí, no había nadie Scrap the contract, it's over Ay mi madre O sea, ¿están muertos? No, no, que no puede subirnos hoy a pie Yo doy ti, Ricky Pero hombre... El target de la pérdida El target de la pérdida El target de la pérdida ¿Puedo caerlo? ¿No han visto en la pérdida? ¿No puede? La pérdida Mira su cara ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 24 Este cabrón está jugando bien rata, cabrón. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira esto, mira, este tipo, cabrón, ¿dónde está? Te digo que yo lo hice. Este tipo está en... Tú estás viendo este tipo, Fini? Yo creo que yo le digo esto, blabby. El tipo está en un bus y tiene cero kill, cabrón. No, 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 no. Aquí no se duerme, aquí no se duerme, no se duerme. Loco, le di cultura esto sin que en el tío entrando La bestia Loco, en el glide ese yo le he di a dos huevos horribles A mi me dio una clase de soparla con una S58 ¿Quién me estaba preguntando? Alguien estaba muerto, creo, Finny, ¿verdad? Yo No, 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 Finny estaba muerto, creo Cuando a mi me pucharon los del bahía y del balón No Yo sé que alguien estaba muerto Sí, pero estaba muerto Reventalo, dime los fabricos Buen clip, baby, one before Let's go, shit ¿Quién ganó ayer este? Yo estoy pensando en esa partida La marco, la arma de guerra está, muchacho Es que la PPSH está más dura, baby, ¿verdad? No hay break, loco, hay que usarla No sé si ponerle tie grip O ponerle flip Yo tengo tie grip Es tie grip ¿Y fully logre o le tienen quick? Quick, ¿verdad? Quick, quick, quick ¿Y el rico? ¿Cuál usan? Yo estoy Pintel Pintel Yo le tengo el striplet El striper Yo le tengo triper Porque el striper Le pone record Recovery Y initial fire En record ¿Verdad? Yo creo que el carbel Hace el trabajo del hipfire Entonces Si tienes que apuntar El Pintel Te quita Este In-down speed Puede ser fabric tape Si, pero Pintel Pero fabric es el que se usaba Y es mejor Porque el Pintel Te quita mucha mobility Vamos a ponerle el fabric A ver ¿Te subiste hasta Hydro? No, no, te lo invité Si, el fabric El fabric es el mejor Porque el Pintel El Pintel Te quita mobility Si, ese es mejor Pintel No, Pintel Ah, si Pintel Te quita IDS Pintel Yo uso tape Es que el tape Es que el tape Es que el tape Cambio la pistola Muy rápido Y como yo uso Combat Scout Cabrón, ese lobby Estaba bien sudado ¿O no? Si, estaba sudadito Bro, like Papi, yo no sé Fin que fue que cayó Con Pico conmigo Que yo dije Me voy Que te vas a matar Papi, te mataron Loco Yo me quedé Tú seguiste corriendo Y yo me quedé en la esquinita Agachado Y el tipo salió Y lo pe lo maté Si no Fue ñaña Te voy a buscar al tipo Para ir a la bendición El tipo me estaba persiguiendo Loco Y yo lo que tenía en plan Era como que Que me fuera a perseguir Para que nos matara los dos ¿Me entiendes? Búte Yo me quedé en la esquinita Y el dijo Vamos a matar al flaco Y yo caigo ahí A defenderlo Y como parece Que acababa de sacar El ADS de la pistola Me parto las piernas Loco No puede ser Yo no sé Pero a mí Espérate Me llevo el pedo El da hombre Me llevo el paquete Amazon Dame un break Ya quiero jugar El Switch Una bestia Yo voy a A pedir la bendición Al papá A aquel Pero es que Yo estoy Una clase sopla Todos los tiros Por la cabeza Ah, qué apuntes Muchacho Te voy a Y nada. Eh, me desperté como de 4 de la tarde. Imagina, termina ahora de tomar un chip. ¿Cuándo es que Facebook es el 5? ¿Verdad? ¿De qué? Que para. Ni idea. Y Hydro. Hydro está diferente. Cacho, yo no sé. Eso es un revolú. Yo tengo un revolú feo. Pero no es la monetación. Yo no sé si es monetización o Clear Studio te enseñe. Y eso no te dice, loco, nada. Sí, te dice si yo lo he encontrado. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo te van a pagar? Ajá. No jodas. Sí, yo lo había encontrado. Lo único que no me recuerdo dónde era. Yo no sé si era como cuando tú ibas. ¿Payos settings? No me recuerdo si era settings o cuando tú vas a chequear los pagos tuyos. De las estrellas, pero no me recuerdo. Tengo que buscarlo de nuevo. Pero sí está por ahí. Está por ahí. Está por ahí. Go to Payot. A ver eso. Yo lo había encontrado. Papi, Facebook paga ahora de los 19 a los 24. Ni a diantre. De este mes. Sí. Yo no sé. Yo tengo un revolú. ¿Hace cuánto tú no cobras, Joelito? Este... Este mes loco. A mí no me mando un chavo. Pero es que yo no... Yo no sé. Yo tengo un revolú. A mí me deben un montón de chavos. El mes de agosto. ¿Habaste? Eh... Creo que sí. Agosto sí. Creo, creo. Bueno, no sé, no sé. Bueno, que tú hagas más de cien pesos. Si no haces más de cien pesos, te retienen los chavos. No, 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 no. Hey. Ni a diantre. Los objetivos están arriba. Hazlos. A mí no me pagan esos chavos, nene. Hasta... Hasta el próximo año. ¡But! Como que aquí hay uno, loco, palo. No tenemos que usarlo. Loco, derretí tres uños y no se cae. Con dos flacos, uno, dos, tres. Ese pendejo gato flaco, esperate, dame un break. 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 No, no me pagan. ¡No, no! A mi me llamo a la mano. the air. ¡Brim, blim! ¡Brim, blim, blim! ¡Blob! 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 Ah, pues dale Cabrón, si tuvieras el tipo que yo tengo de frente, cabrón O sea, ustedes tienen que clipear esto Mira esto, que hay conmigo, Hydro, que hay conmigo, que hay conmigo, que hay conmigo, que hay conmigo, mira a este tipo Que hay conmigo, que hay conmigo, ese es chinita Conmigo, que hay conmigo, que hay conmigo, que hay conmigo, conmigo Deja, es un poquito ¿Qué se hace? Venmigo 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 Jejé Mejé Te lo juro que me estuvo mirando por dos minutos Te lo juro un buen reel voy a poner el enfrentamiento de su aidan y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jacias! ¡Jacias! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Negos a Adira! ¡Negos a Adira! ¡Señor! Es que esta así arreglando la... ...procesada de tu cintura. ¿Estás yo leído? Yo lo revivo. No me dice nada. Yo pensé que lo había revivido. Yo ni sabía que él estaba muerto, loco. Yo juro que todavía ha revivido. Te lo juro que yo escuché el baile. Yo compré un U-Bail pero yo no sabía que él estaba... ...no me pille que estaba muerto, loco. No habla. No, 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 no. No, 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 no. ¡Claro, no! Losing ground. Moving. Am I UAV overhead. Hunt them down. ¿Qué pasa ahora? Te robaron el loot. Ahora que yo tengo solo... ... ... ... ... ... Por favor, peguemos el brazo. ¡Ah! No voy a sacar. Clip, chat, clip, chat. Aunque sean vos, por favor, ayúdenme con los clips, puñetas. Yo no puedo sacar clips yo mismo. ¡Ah, Dios mío! Quien los va a tocar. Yo tenía uno aquí desapareciendo, me están mueriendo. No puede estar caminando. Rampa y el armado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El enemigo de UAV activa. ¡Vamos a la nueva zona de seguro! El gas está cerrando. ¡Suscríbete! 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 Damn. LaurioaVivio del avión, los抓os. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Nosoten sus carreres! ¡Ya hemos caído! Skay möglich para el Kac. UnEO ¡Suscríbete! 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 ¡Tiro! ¡Tiro病uevo! ¡Bopi, no sé! Loco, yo empecé full blend Y ahora como que... ¡Estás calentando, papi! Ay, estás cayendo en tiempo. Es tipo, ¡eh, eh, eh! ¡Ay! ¡Ey! ¡De ratón! Tengo gente de lighting aquí al frente conmigo. Son mismos, son mismos, son mismos. ¡Étale! ¡Étale! Yo estoy ahí en el aire, loco. ¿Dónde están? Me voy ahora. Me está cayendo uno. Voy ahora. Conmigo al frente no es para ir. ¡No! 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 ¡Aha! ¡Suscríbete al nuevo seguro! El gas está cerrando en. ¡Suscríbete al drop! ¡Suscríbete al camino! No salieron 90 de esos lados. ¡Suscríbete al canal! Continúa a luchar. Alloyed precision airstrike incoming. Be aware. Finished scanning. Exiting airspace. ¿No tiene la Fanny? En la Fanny, no tiene la Fanny. ¿Estamos чтоjando? Encaging shooter. ¿estas? Ganada. Creo que hay otro gel, ¿verdad? ¿Toma otra vez? ¡Cantar! ¡Van a ver! ¡Van a to.. ¡Van a... ¡Van a try! Me faltaron dos partidos ¡No, no, 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 no... ¡Van a ir! 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 ¡Mátalos, enjalos! ¡Ya no los veo, viste! El gas está cerrando, relojando la zona de seguridad. ¡Mátalos, enjalos! ¡Héloj, enjalos! ¡Éloj, enjalos! ¡Claro que sí! ¡El delvinidín, muy bueno! ¡Es mover! El gas está moviendo. ¡Veinte, veinte, 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 veinte! ¡Ea, qué es esto! Pero flacos, estamos apagados. Estamos un diablo, eh. Ya diablo, sorry, yo llevo un diablo todo el juego hablando ahí. ¡Ja, ja, ja! Eres cuidado. No se, te vamos y también me acuedes. ¡Escucha! No, tampoco. ¿Hay algo, Jador? ¿Cómo? Claro que sí, Lina. Huelvo mal este por la noche, bebecito. GG. GG, yo mato 20 una vez al año. El lobby estaba papita, ¿verdad? En verdad estaba sudadito el lobby, pero... Sí, estaba sudado el lobby, ¿cachai? Y me salieron una gente 5 puntos cada de KT. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te voy a decir qué es eso ahora, espérate. Bueno, si Fini mato 20, eso es obligado un punto para abajo. Cero punto algo. Sigue. Sigue tirando tieja. Sigue. Sigue tirando tieja. Es tempranito, es tempranito, bueno. Y eso es un B1. Sigue tirando tieja. ¿Quién ganó? Qué pregunta. Ya no sé, pero el pano se fue. Mmm. Mucho, mucho. ¿Leave mucho? Sí, pa, sí. Se ha acatado. Cacho, mi string está leyendo. ¿Cómo así? Yo no sé por qué las notificaciones... A mí me llegan las de... Las de Hydra nomás. Las demás notificaciones no me llegan. Esto está leyendo. No, guay, bro. Papi, le tengo creo que... El... Hallow Point. No, le tengo Lented, bro. Lented. A la PPSH. Que tenía un Bloodlist. Sí. Es raro. Y el brisa flaco. No. 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 Blim, blim. Blim, blim, blim. Blim, 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 blim. Blim, blim, blim. Jajaja. Es el. La risa. Blim, blim, blim. Jeje. Ok, ok, ok. Ya las tengo, ya las tengo bien. Ahí es. La clave se tira el screenshot! Corre! Ahí está! La cachetelina la pongo aquí en la pantalla todavía La que empezó la partida rápido Vaya muchachos Vaya Vaya Me dicen que a después de un aviso de un buen amigo Si, yo acabo de hacer No vayas que virote Mmm Para mí Black está jugando a glow o no está jugando a glow habla claro Blah, 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 blah ¿Para qué le he contido? ¡No sé, bueno! ¡Espera que lo he hecho! ¡Sí, al trito! Sí ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Como lo loco real! ¡Como loco yo jodió! ¡Por eso! Playtime's over. Standby for deployment to the warzone. Mira por fin bajas a 30 pico de pino. ¡No! ¡No! Con problema. No. 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 ¡No! ¡No! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡De nada, Alina! ¡Ya veo! ¡No, no, no! Es que me gusta como lo soy. ¡Ey, ey, ey! Por eso lo hice, pero estoy jodiendo. Este... O sea que... ¡No, hombre! ¡Cidao, manchelo! ¡Cidao, manchelo! ¡Cidao, manchelo! ¡Cidao, cidao, cidao! ¡Cidao, cidao, mamá! ¡La última sombra! ¡Sí, moque, cayó, viste! ¡No! ¡Que no, hombre! ¡Está bien! ¡Vamos a la primera vez! ¡Que no, hombre! ¡Fue a la primera vez! ¡Vamos a la primera vez! ¡Vamos a la segunda vez! ¡Cidao, mi mamá! ¡Ahh, viene a la primera vez! ¡Si no te veas, viva el coño, del coño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es el culo! ¡Esto es el culo! Ah, pero creo que se siente que nos salgan las cabrillas de la venta. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga el monstruo del mal pape, vi el monstruo 3D, chócalo, 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 chócalo. Y ahora pendejo. Venga y reviveme, bro. Yo le dije que aquí hay un bike, pero... Este se cree que estamos jugando a Wager, yo no sé, míralo, escondí en una esquina, míralo. Comes, comes, blablablablabla. Blablablabla. Son unas mierdas. Yeah. Yo tengo. Cómo él está jugando a los panas, cabrón. ¿Qué haces, macho? ¿Qué haces, macho? ¿Qué haces, macho? ¿Qué haces, macho? Fini Fini está Epping, yo creo, ¿verdad? Easy type F*** Fíjate cómo lo desconcentro Ahí se ve un poco Fini Ya Pues dime Oh hombre estoy relajado Y余 a la boca está muerto cállate adiós a dormir con las palomitas va a ir al dealer, voy a tener que ir, si por favor, déjame llamar a Rafael Quintero y voy a tener que ir, si por favor, déjame llamar a Rafael Quintero y voy a tener un momentito a hacerle una cosa a Corillo, soy yo, I'll be back, esta noche hay suicharu, así que los quiero a todos los quiero, me escucharon, no, 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 hello, 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 si, si, me escuchan ahora, nada Corillo, tengo que salir un momentito, los veo ahorita, los quiero mucho, lindo sábado, nos vemos ya mismito como a las 7, ok, ok, bye